Buenos días a todos. En primer lugar, gracias por estar asistiendo a esta sesión que organizamos hoy sobre bomba de calor, una oportunidad para la recuperación. Por cuestiones organizativas, vamos a comentaros dos o tres cosas rápidas. La primera es que os agradeceríamos que mantuvierais las cámaras apagadas porque la sesión va a ser grabada. Se remitirá posteriormente el enlace donde podréis ver la grabación y además en el correo electrónico en el que se os mande el enlace tendréis a disposición los correos de los diferentes ponentes en la jornada de hoy. Para cualquier tipo de consulta. A lo largo de la jornada tampoco va a ser viable la posibilidad de hacer preguntas a través del chat y por tanto hemos decido que esa fórmula de facilitar los correos será la mejor de cara a que podáis prestarle a todas las preguntas que consideréis oportunas y que por supuesto todos los ponentes están totalmente dispuestos a facilitar el tiempo preparada para ponerlo a vuestra disposición. Yo no sé si tenemos en estos momentos disponible ya al consejero para dar entrada a la jornada. Estábamos pendientes de que se incorporase. Vamos a ver. Un segundito. Bueno, mientras tanto voy a tratar, voy a proceder a agradecer especialmente a Iberdrola, al Colegio de Ingenieros Industriales del Principado y a la Asociación de Fabricantes de Climatización. Como está hoy en el principio de Asturias, la colaboración en la organización del evento y un especial agradecimiento como no al colegio porque podemos decir aquello de que nos ha prestado sus instalaciones. En este caso podemos decir que ha colaborado con nosotros y que ponemos a nuestra disposición pues la plataforma para hacer Iberdro el evento. Veo que tenemos ya a ser consejero. Pues consejero, cuando quieras, adelante. Gracias, Juan Carlos. Disculpad este pequeño retraso. Temas tecnológicos, bueno, tienen estas cuestiones a veces. Ante todo, bueno, muy buenos días y mi felicitación a la Fundación Asturiana de la Energía, FAEN, a la Asociación de APEC, al Colegio de Ingenieros Industriales de Asturias y a Iberdrola por la organización de estas jornadas sobre nuevos sistemas de climatización sostenible y más concretamente sobre esta tecnología innovadora de la bomba de calor. Y antes de nada también mi enhorabuena por la pertinencia de este tema que se va a abordar en estas sesiones puesto que la bomba de calor en particular y la rehabilitación energética de edificios en general constituyen palancas que involucran a todos los ámbitos de nuestra consejería. Estamos hablando de una consejería de industria, energía, empleo y promoción económica. Como pueden comprobar, todos se verán concernidos por lo que hoy se va a debatir, en estos días se va a debatir. Es evidente que el sector de la edificación en términos energéticos y de impacto ambiental tiene un peso importante a todos los niveles, tanto regional como nacional y europeo. Y por tanto, debe inspirar políticas así como movilizar fondos que permitan desarrollarlos. Y así se está haciendo a través de todos los planes, directivas y estrategias aprobadas o en proceso de revisión. Pero además, actuar en este ámbito supondrá la generación de actividad económica y empleo muy relevantes y afectará positivamente a las empresas y a la sociedad asturiana en un momento como el actual en el que se hace, y espero que estemos todos de acuerdo, más necesario que nunca. Las posibilidades que se abren son obviamente muy amplias e involucran a diversos colectivos y a diferentes líneas de trabajo, potenciando la innovación, el diseño y la fabricación e industrialización de procesos y equipos. Y esto conlleva obviamente unas necesidades formativas e informativas en un entorno cambiante en tecnologías aplicables, en normativa o en financiación de proyectos. Jornadas como la de hoy se alinean con este proceso, por lo que nuevamente procede la felicitación a los organizadores. La descarbonización de la economía es un proceso en el que estamos implicados como región y es un reto para todos que no está exento de dificultades, pero que ofrece al mismo tiempo importantes posibilidades. En el campo que hoy nos ocupa, se abren oportunidades en el desarrollo de nuevos materiales para reducir la demanda energética de los edificios y también en la incorporación de sistemas más eficientes y alimentados por fuentes energéticas renovables, como es el caso de la bomba de campo. Este equipo se posiciona de manera destacada por su alta o muy alta eficiencia energética y captura energía que se puede considerar renovable bajo determinadas condiciones. En cualquier caso, no es mi cometido hoy, en esta intervención, entrar en cuestiones técnicas que serán analizadas por los diferentes expertos en la materia que están presentes en esta jornada. No obstante, con motivo de este acto, permítanme anunciarles la existencia de un grupo de trabajo conjunto de nuestra Consejería con la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, titular de las competencias en vivienda, que contará con el apoyo técnico, entre otros, de la FAEN para el diseño y cuyo cometido es el desarrollo de una estrategia de rehabilitación energética de edificios en Asturias. Una estrategia de rehabilitación energética de edificios en Asturias que pretende ir más allá de los conocidos programas de rehabilitación de edificios cuyas bases se han presentado por parte de la Administración Central. Esta estrategia regional tiene como objetivos la mejora del comportamiento energético y medioambiental de los edificios existentes, aprovechando recursos energéticos regionales y contribuyendo a la mejora de sus condiciones habitacionales y de la salubridad, sin olvidarse del fenómeno de la pobreza energética. Pero también esta estrategia aspira a ser lo suficientemente ambiciosa para lograr una reactivación de la economía en el corto plazo, principalmente de los sectores como son la construcción, la ingeniería y la actividad energética e industrial, y también ejercer un efecto arrastre sobre otros sectores emergentes con el foco puesto en la digitalización, la domótica, las redes inteligentes o las posibilidades que la transformación del mercado energético plantea a través, por ejemplo, del autoconsumo o las comunidades energéticas locales. Y a mayores objetivos que no olviden los elementos relativos a la regeneración urbanística y la mejora estética y funcional de determinadas zonas que actualmente requieren una puesta al día, por no decir un encuentro decidido con el siglo XXI. Como pueden comprobar, son unos objetivos, estos descritos, que son, a la par, tan ambiciosos como necesarios en este momento. Voy concluyendo y, para ello, permítanme manifestar, por último, mi confianza en Asturias y los y las asturianes. En nuestra región disponemos de grandes profesionales, empresas especializadas y un tejido industrial adecuado para responder a este reto. El trabajo conjunto y el fortalecimiento de una efectiva colaboración público-privada constituyen una base sólida sobre la que asentar los cimientos de una reactivación económica de la mano, entre otros pilares, de la rehabilitación energética de edificios, como parte del proceso de descarbonización de la economía y la obtención de un modelo de desarrollo energético, económico y social sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por haberlo compartido con nosotros, por el anuncio que has hecho, que me parece que es relevante de cara a desarrollo futuro de estrategias, por la aplicación de planes y, por supuesto, por lo que yo creo que puede entrañar y va a entrañar seguro a que dejen en cuenta generación de empleo, generación de actividad y bienestar. Paso la palabra a continuación a Juan Cifuentes, como delegado institucional de Ibertoll en Asturias. Juan, cuando quieras. Hola, pues buenos días a todos. Lógicamente, en primer lugar, pues agradecer a la Fundación Asturian Energía, a FEEC, a la Asociación de Fabricantes de Equipos de Clamidaciación, al Colegio de Ingenieros Industriales de Asturias y al propio Gobierno del Principado, la organización de la jornada y la invitación a participar en ella. Desde nuestro punto de vista, es muy importante el fomento de este tipo de iniciativas. En segundo lugar, también mostrar mi agradecimiento, tanto a los ponentes, tanto de la jornada de hoy como de la mañana, así como a los asistentes conectados actualmente o los que en su momento puedan verlo, ya que la sesión va a ser grabada para lograr una mayor difusión. En relación con las jornadas, es importante enmarcar el uso de la bomba de calor desde dos puntos de vista comprometarios. Entendemos que la bomba de calor será el sistema de climatización moderno y capaz de cubrir las necesidades de calor, frío y agua caliente sanitaria. Por un lado, lo enmarcamos dentro de la lucha contra el cambio climático. Es una cuestión que, como sabéis, pues ha vuelto a estar en los titulares de estas últimas semanas. Y la bomba de calor representa la climatización verde y está en línea con los objetivos marcados con la Unión Europea. Esto es, por un lado, pues la apuesta firme por las renovables y a través de la certificación de la economía y, en particular, de la certificación de la climatización. Hay que tener presente que el porcentaje de energía renovable es cada vez más grande en el sistema. En segundo lugar, la bomba de calor también contribuye a la reducción de emisiones de CO2 y de los gases de efecto invernadero frente a los sistemas actuales que usan principalmente combustibles fósiles. Y, finalmente, la bomba de calor también está alineada con la búsqueda de una mayor eficiencia energética que representa un menor coste para el cliente, ya que, para lograr el mismo nivel de confort, necesita un cuarto del volumen de la energía. Así pues, por un lado, la enfocamos dentro de la lucha como el cambio climático y, por otro lado, tenemos que enfocarlas, como ha comentado ahora mismo el consejero, dentro de las estrategias y de las políticas encaminadas a lograr la reconstrucción de la economía tras la pandemia. El uso cada vez más intensivo de la bomba de calor supondrá, seguro, un efecto tractor en la economía, desarrollando sectores presentes tanto en la construcción de vivienda nueva y rehabilitada y, si no olvidamos también, del sector industrial. Entre ellos, pues habrá sectores como los fabricantes, los distribuidores de equipos y los instaladores que van a verse afectados muy positivamente. Adicionalmente, hay que tener en cuenta algunos aspectos importantes relacionados con lo anterior. En primer lugar, hablando de edificación, la bomba de calor es la única tecnología capaz de cumplir el nuevo código técnico de edificación que entró en vigor el pasado 24 de septiembre. Así pues, en aras de conseguir esa calificación energética, yo estoy seguro que iremos viendo cómo todas las viviendas nuevas irán incorporando la bomba de calor como la solución más nueva, moderna e inconfortable para la climatización del hogar. Asimismo, veremos a lo largo de las jornadas algunos casos prácticos en que es la solución más rentable incluso para el usuario. En segundo lugar, como hemos comentado, el despegue de la bomba de calor para el uso residencial supondrá una oportunidad para la industria de fabricación de equipos, para el control, para la regulación de esa climatización en los hogares, lo que traerá consigo a medio plazo empleo cualificado entre los jóvenes. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que se simplifica la instalación, ya que se evita la correspondiente de gas. Esta característica es de especial relevancia en lugares en los que es necesario el aire acondicionado puesto que se comparte en la instalación. Finalmente, en lo que se refiere a la vivienda usada y en relación con lo que comentaba el consejero, los planes de renovación y realización de los edificios aprobados que puso en marcha el Gobierno y que serán articulados posteriormente por las comunidades autónomas van a ser muy relevantes. En ellos ya se hace referencia a la sustitución de equipos térmicos con combustibles de origen fósil por generación térmica en base a fuentes renovables. Y ahí es donde encaja perfectamente el funcionamiento de la bomba de calor. Finalmente, hay que tener en cuenta también que en España hay del orden de 5 millones de viviendas en las que entendemos que es altamente rentable la sustitución de los sistemas tradicionales por bomba de calor, por lo que este nuevo código técnico de edificación más los planes de rehabilitación van a tener mucha importancia en la implantación de la bomba de calor. Desde nuestro punto de vista, la bomba de calor va a convertirse en un electrodoméstico más de nuestro hogar, igual que está empezando a verse puntos de recarga o igual que los paneles fotovoltaicos empiezan a aparecer en los tejados. Y es un proceso similar al que pasó con la vitrocerámica o con la concilia de inducción hace años. Sin más, agradeciendo de nuevo vuestra presencia en las jornadas y deseando que sean útiles y sobre todo buscando eso, el fomento del uso de la bomba de calor, doy paso a Juan Carlos para que presente al siguiente ponente. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por haberlo compartido con nosotros, por el anuncio que has hecho que me parece que es relevante de cara a desarrollo futuro de estrategias por la aplicación de planes y, por supuesto, por lo que yo creo que puedo entrañar y voy a entrañar seguro que dejen en cuenta generación de empleo, generación de actividad y bienestar. Paso la palabra a continuación a Juan Cicuentes como delegado institucional de Ibertoola en Asturias. Juan, cuando quieras. Hola, pues buenos días a todos. Lógicamente, en primer lugar, pues agradecer a la Fundación Asturiana Energía, a FEC, a la Asociación de Fabricantes de Equipos de Clamitaciación, al Colegio de Ingenieros Industriales de Asturias y al propio Gobierno del Principado, la organización de la jornada y la invitación a participar en ella. Desde nuestro punto de vista, es muy importante el fomento de este tipo de iniciativas. En segundo lugar, también mostrar mi agradecimiento tanto a los ponentes, tanto de la jornada de hoy como de la mañana, así como a los asistentes conectados actualmente o los que en su momento puedan verlo, ya que la sesión va a ser grabada para lograr una mayor discusión. En relación con las jornadas, es importante enmarcar el uso de la bomba de calor desde dos puntos de vista comprometarios. Entendemos que la bomba de calor será el sistema de climatización moderno y capaz de cubrir las necesidades de calor, frío y agua caliente sanitaria. Por un lado, lo enmarcamos dentro de la lucha contra el cambio climático. Es una cuestión que, como sabéis, ha vuelto a estar en los titulares estas últimas semanas. Y la bomba de calor representa la organización verde y está en línea con los objetivos marcados con la Unión Europea. Esto es, por un lado, la apuesta firme por las renovables y a través de la certificación de la economía y, en particular, de la electrificación de la climatización. Hay que tener presente que el porcentaje de energía renovable es cada vez más grande en el sistema. En segundo lugar, la bomba de calor también contribuye a la reducción de emisiones de CO2 y de los gases de efecto invernadero frente a los sistemas actuales que usan principalmente combustibles fósiles. Y, finalmente, la bomba de calor también está alineada con la búsqueda de una mayor eficiencia energética que representa un menor coste para el cliente ya que, para lograr el mismo nivel de confort, necesita un cuarto del volumen de la energía. Así pues, por un lado, la enfocamos dentro de la lucha como el cambio climático y, por otro lado, tenemos que enfocarlas, como ha comentado ahora mismo el consejero, dentro de las estrategias y de las políticas encaminadas a lograr la reconstrucción de la economía tras la pandemia. El uso cada vez más intensivo de la bomba de calor supondrá, seguro, un efecto tractor en la economía, desarrollando sectores presentes tanto en la construcción de vivienda, nueva y rehabilitada, y, si nos olvidamos, también del sector industrial. Entre ellos, pues habrá sectores como los fabricantes, los distribuidores de equipos y los instaladores que van a verse afectados muy positivamente. Adicionalmente, hay que tener en cuenta algunos aspectos importantes relacionados con lo anterior. En primer lugar, hablando de edificación, la bomba de calor es la única tecnología capaz de cumplir el nuevo código técnico de edificación que entró en vigor el pasado 24 de septiembre. Así pues, en aras de conseguir esa calificación energética yo estoy seguro que iremos viendo cómo todas las viviendas nuevas irán incorporando la bomba de calor como la solución más nueva, moderna e inconfortable para la climatización del hogar. Asimismo, veremos a lo largo de las jornadas algunos casos prácticos en que es la solución más rentable incluso para el usuario. En segundo lugar, como hemos comentado, el despegue de la bomba de calor para el uso residencial supondrá una oportunidad para la industria de fabricación de equipos, para el control, para la regulación de esa climatización en los hogares, lo que traerá consigo a medio plazo empleo cualificado entre los jóvenes. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que se simplifica la instalación ya que se evita la correspondiente de gas. Esta característica es de especial relevancia en lugares en los que es necesario el aire acondicionado puesto que se comparte en la instalación. Finalmente, en lo que se refiere a la vivienda usada y en relación con lo que comentaba el consejero, los planes de renovación y realización de los edificios aprobados que puso en marcha el Gobierno y que serán articulados posteriormente por las comunidades autónomas van a ser muy relevantes. En ellos ya se hace referencia a la sustitución de equipos térmicos con combustibles de origen fósil por generación térmica en base a fuentes renovables y ahí es donde encaja perfectamente el funcionamiento de la bomba de calor. Finalmente, hay que tener en cuenta también que en España hay del orden de 5 millones de viviendas en las que entendemos que es altamente rentable la sustitución de los sistemas tradicionales por bomba de calor por lo que este nuevo código técnico de edificación más los planes de rehabilitación van a tener mucha importancia en la implantación de la bomba de calor. Desde nuestro punto de vista la bomba de calor va a convertirse en un electrodoméstico más de nuestro hogar igual que está empezando a verse puntos de recarga o igual que los paneles fotovoltaicos empiezan a aparecer en los tejados y es un proceso similar al que pasó con la vitrocerámica o con la concilia de inducción hace años. Sin más, agradeciendo de nuevo vuestra presencia en las jornadas y deseando que sean útiles y sobre todo buscando eso el fomento del uso de la bomba de calor doy paso a Juan Carlos para que presente al siguiente ponente. Muchas muchísimas gracias Juan simplemente pues un par de reflexiones y es que todo lo que habéis comentado tanto el consejero como tú pues se reduce en un conjunto de palabras que es la electrificación la descarbonización empleo cualificado digitalización mejora energética lucha contra la pobreza energética industrialización estética mejora de la calidad de vida son un conjunto de palabras que usan seguramente mucho a lo largo de las sesiones y también como no en la generación que va a tener en los próximos meses y en los próximos años con dentro de este sector a mí me gustaría destacar dos cosas una que contamos con un sector que está muy cualificado que tiene muchas referencias en este campo y que tiene una una potencial de generación de actividad y de crecimiento importante tenemos mucha experiencia en el ámbito de la rehabilitación energética Asturias es una región que lidera la captación de fondos a nivel nacional en esta vía y eso se hace porque tenemos un conjunto de empresas y un conjunto de profesionales que hacen las cosas bien y que pueden con su experiencia captar más actividad para la región yo creo que el segundo elemento relacionado con esto que tenemos que tener en cuenta es que esto va a ayudar a tener una mejor calidad de vida va a generar una mejor edificación tanto en lo que es edificación privada como edificación pública va a hacer ciudades mejores más saludables y al final va a repercutir en que tengamos una mejor calidad de vida que seguramente será o podrá ser base también del fomento de otras nuevas actividades y de otros servicios que vengan ligados a esta bueno no quiero tampoco enrollarme nada más porque lo importante en este caso es que hablen los técnicos que sean las jornadas de utilidad para todos los que estáis asistiendo y a continuación pues paso a presentar a Samuel Pérez que es señor pertenece a la dirección de innovación de Iberdrola en el área de perspectiva tecnológica donde lidera las áreas de hidrógeno y de calor y que nos va a hablar pues de de la bomba de calor pues como una solución tecnológica Samuel cuando quieras pues como antes se diría que la palabra es tuya pues ahora la palabra y la imagen es tuya muy bien pues muchas gracias a ver si comparto pantalla y y lo podemos ver ahí creo que se está creo que se está viendo ahora mismo ¿no? bueno me toca a mí empezar con ya las charlas de índole más técnica pero quiero empezar agradeciendo la oportunidad de poder presentaros estas cosas como se ha dicho hasta ahora es una tecnología que tiene un grandísimo potencial y espero ser capaz de ayudar a que eso llegue a todos los tanto instaladores como como a las administraciones que en cierta manera tienen que fomentarlo bien sea difundiendo o bien sea apoyándolo y por supuesto a los usuarios todo esto ya ha salido durante el día de hoy se enmarca en el contexto de esto que como ha dicho Juan hace un rato estamos inmersos en un proceso de descarbonización en el sector eléctrico al que pertenecemos llevamos ya una larga tradición en la descarbonización de la generación hemos ido abandonando las centrales de carbón de eso Juan nos puede hablar y cada vez más hemos ido introduciendo las tecnologías de generación renovable ahora mismo ya no son ningún misterio todo el mundo conoce su potencial y no solo desde el punto de vista de descarbonización sino que realmente se están convirtiendo las tecnologías para generar electricidad más baratas así que se junta tanto el interés económico como con el interés medioambiental lo que ocurre es que la generación de electricidad no es lo único que hay que limpiar también tenemos que introducir desde el lado de la demanda sistemas que se beneficien de procesos que ya bien sean descarbonizados o por lo menos tengan emisiones muy reducidas en este sentido el uso de la electricidad es muy eficiente para cualquier proceso y por lo tanto utilizarlo por ejemplo en el transporte en la industria o en la generación de calor nos va a llevar a eficiencias muy altas si esa electricidad viene ya de fuentes renovables además de la eficiencia y por lo tanto un menor consumo vamos a tener un uso en esos servicios que he comentado descarbonizado bueno pues en el día de hoy vamos a centrarnos en el calor las bombas de calor es la tecnología que veremos ahora que es la más adecuada para generar calor parte del contexto también es situar la demanda de calor porque bueno vivimos en un país que incluso en Asturias tiene un clima muy benigno y eso hace que en España ahora os daré el dato de la Unión Europea el empleo de energía en calefacción y agua caliente es del 41% comparado con la media europea que es del 50% obviamente las razones son climáticas si hiciéramos el ejemplo de Finlandia o Suecia allí andan cerca del 60% del consumo energético cuando digo consumo energético me refiero al conjunto incluyendo lo que se emplea en las industrias lo que se emplea en el transporte en trenes en coches etcétera todo incluido es decir el calor es una parte muy importante del consumo energético si conseguimos hacerlo más eficiente y descarbonizarlo habremos dado un paso muy importante como dato deciros que en España ese 41% son aproximadamente 134 teravatios hora de los cuales 115 se emplean directamente en agua caliente y calefacción y que estos usos se están sirviendo ahora estos son datos de hace dos o tres años pero han cambiado poco mayoritariamente a través del gas natural en un 43% en derivados del petróleo aquí se incluyen butanos propanos y diésel y todo este tipo de productos otro 22% y luego hay otras fuentes renovables como la biomasa o la solar térmica y estamos utilizando un 14% con origen eléctrico muy probablemente como veremos ahora no directamente a través de bomba de calor sino tecnologías digamos más tradicionales como los radiadores eléctricos al final el dato que se nos puede quedar en la cabeza como referencia es que el 20% del consumo final de energía en España se utiliza para climatizar los edificios este dato de que os he dado antes de los 115 es el consumo en hogares este dato sin embargo también incluye el sector terciario disculpadme que tengo unas cuantas cosas delante de la pantalla que me molestan y tengo que estar moviéndolas bueno los sistemas de calefacción que tenemos ahora esto es un repaso rápido porque no no es ningún secreto para ninguno de los asistentes se basan en tres procesos físicos fundamentalmente uno es la combustión quemamos un combustible se produce agua y CO2 y tenemos un rendimiento que si por ejemplo pensamos en calderas de condensación con gas natural pues son rendimientos realmente buenos cercanos alrededor del 95% de rendimiento es decir son sistemas bastante eficientes luego tenemos el clásico efecto Joule la resistencia que tiene un rendimiento del 100% del 1 pero que no tienen las mismas bueno pues el mismo confort quizá dependiendo del sistema de radiadores que utilicemos y también pues puede resultar caro debido al coste del kilovatio hora con todo lo que lleva incluido en la tarifa eléctrica y finalmente tenemos los ciclos termodinámicos en este caso es donde entran las bombas de calor no solo las bombas de calor que se accionan eléctricamente sino otras pero aquí nos encontramos con la ventaja de que el rendimiento está por encima del 300% entre el 300 o el 450% podríamos considerarlo a fecha de hoy y se sigue investigando en que esto vaya más para allá más lejos es decir estamos hablando de por lo menos tres veces mejor rendimiento que las calderas de condensación con gas natural que ya decíamos que eran máquinas muy eficientes ha comentado Juan en la introducción que en edificación nueva tenemos claramente decantada la balanza hacia las bombas de calor ahora veremos la clasificación pues ser aerotérmicas o geotérmicas pero claramente decantado en prácticamente toda España ahora veremos incluso que hay unas ciertas no sé cómo denominarlo quizá tradiciones de transmisión oral que con el avance tecnológico pues se pueden modificar pero lo que sí es cierto es que como decía Juan si nos evitamos instalar el gas y evitamos instalar una instalación solar térmica con los inconvenientes de tipo hidráulico que puedan tener si además casi toda España va a requerir la refrigeración en verano y todo eso lo hacemos con un único equipo que es la bomba de calor que puede dar tanto frío como calor pues nos encontramos con que incluso a nivel de infraestructura también baja los costes y al promotor le sale también más barato instalar bombas de calor por supuesto al usuario después le va a salir muchísimo más barato dado que los costes operativos son muy muy bajos esto lo podemos ver en esta transparencia que os presento aquí en la parte de la izquierda directamente lo que estamos viendo son las ventajas en términos de emisiones en este caso de CO2 por ejemplo comparando la columna amarilla que sería la de gas natural que está alrededor de 250 quizá algo menos y tiene un poco mejor de rendimiento pero no va a cambiar porque la tecnología está ya en su óptimo y sin embargo tenemos la bomba de calor que con el mix de 2018 en el que todavía había algo de carbón el mix eléctrico nacional tenemos unas emisiones de 80 gramos de CO2 equivalente por kilovatio hora de energía entregada en forma de calor si pensamos que el PENIEC el plan integrado de energía y clima se va a cumplir como así será nos encontramos que en ese momento en 2030 las emisiones de una bomba de calor se reducirán a 15 gramos de CO2 equivalentes realmente muy muy reducidas es decir la ventaja medioambiental es clara y la ventaja en coste en este caso es el coste operativo lo que nos cuesta calentar nuestra casa veis en la gráfica de la derecha como la bomba de calor es la que tiene mejor coste no demasiado lejos de una caldera de condensación que queme gas natural por bueno porque nosotros desde el sector eléctrico llevamos años luchando con una carga impositiva que consideramos que no está equilibrada y el gas se paga menos impuestos que en el kilovatio hora he introducido aquí un combustible del que se está hablando como potencialmente utilizable en la calefacción doméstica que es el hidrógeno y el mensaje es no es buena idea con los costes actuales del hidrógeno estaríamos hablando de cuatro veces más coste operativo o más incluso y con los costes que esperamos obtener en 2030 que lo harían competitivo al hidrógeno en usos como materia prima por ejemplo para fabricar fertilizantes sin embargo quemarlo en calefacción pues seguiría siendo pues un 50% más caro que el coste de una bomba de calor de hoy que se supone que una bomba de calor de dentro de 10 años todavía tendrá costes operativos más reducidos lo que hay aquí yo sé que asusta pero voy a intentar simplificarlo básicamente explicando que una bomba de calor es un sistema que utilizando un ciclo termodinámico transporta calor el calor lo obtiene de una fuente externa que generalmente va a ser el aire también puede ser la tierra y por lo tanto como ese calor que está en el aire no está producido a través de ninguna quema de combustible fósil se considera renovable hay que cumplir unos criterios de rendimiento pero de manera simplificada podemos considerar que una bomba de calor capta calor del exterior y lo introduce en nuestros hogares obviamente en verano cuando funciona como aire acondicionado hace exactamente lo contrario saca calor de dentro de la casa y lo echa a la calle ese ciclo termodinámico utiliza un fluido refrigerante que permite dependiendo de las temperaturas de entrada las temperaturas de salida una serie de cosas que después comentaremos someramente por cada aproximadamente por cada kilovatio de energía que se le introduce al sistema capta unos 3 kilovatios de son kilovatios hora kilovatios hora de energía del ambiente y nos entrega la suma 3 más 1 y nos da un rendimiento de 4 el coeficiente de performance traducido es el rendimiento en tanto por 1 es decir un rendimiento del 400% la razón es que no se trata de generar calor sino de transportarlo y la energía que nos cuesta es la energía del transporte la demás es la energía que tenemos en la calle que la hemos metido dentro de casa esa es una de las grandes ventajas como decía la fuente de calor puede ser el aire y en este caso lo denominamos aerotermia puede ser el agua por ejemplo de un río de una alcantarilla de algún sitio en el que fluya agua con una cierta temperatura sería hidrotermia que no figura aquí en la tabla y estas dos juntas ahora se les llama creo energía ambiente y también se puede captar de la tierra a través de una perforación con unas decenas de metros penetrando en la tierra donde la temperatura es bastante constante y tendríamos fuentes geotérmica también ese calor que captamos del exterior cuando lo ponemos en el interior de la casa dependiendo de si se entrega a temperatura baja media o alta y si se entrega en forma de aire o si se entrega a través de radiadores pues tendremos distintas maneras de entregar ese calor ahí veis los ejemplos puede ser a través de los splits o fan coils que son los los típicos aparatos que emiten aire a temperatura fría en verano a temperatura caliente en invierno o los clásicos radiadores de alta y baja temperatura que es importante porque la tecnología cuando os decía hace unos minutos que había avanzado nos permite utilizar ahora radiadores los mismos radiadores que se utilizan con una caldera de gas se pueden utilizar ahora con una aerotermia simplemente bajan un poco la temperatura casi siempre están sobredimensionados y eso evita por ejemplo tener que hacer obra en el interior de las casas entonces cuando hace un ratito se hablaba del interés en rehabilitar viviendas que puedan tener una edad que requiera ya una actualización es muy importante esta tecnología que permite minimizar el coste de la reforma interior de la casa si se instala una bomba de calor y se conecta directamente a los radiadores que ya existían previamente nos estamos ahorrando una buena parte del coste de esa rehabilitación algunos datos simplemente para situar por qué decimos que estas máquinas son tan buenas desde el punto de vista de eficiencia es importante dar el dato cuando se menciona el COP de estas máquinas es un dato puntual es en un momento determinado en función de la temperatura exterior y la temperatura interior pero la buena noticia es que cuando necesitamos calefacción digamos entre el mes de octubre y el mes de marzo abril hay días que son fríos pero en unas horas en el centro del día en España tenemos un clima bastante razonable es decir que cuando integramos todos los puntos que ocurren a lo largo de ese periodo la mayoría de ellos están en una zona en la que el coeficiente de rendimiento es bastante razonable estaría digamos entre 2,5 y 3,5 y solo en momentos muy fríos nos iríamos a coeficientes de rendimiento menores esto lo estamos viendo aquí en la columna en el eje vertical es importante también distinguir si estamos utilizando una bomba de calor con un suelo radiante que sería el óptimo pero ya decía eso en una vivienda nueva es perfecto pero una vivienda para rehabilitar pues nos va nos provocaría unos costes de rehabilitación que quizá pues fueran prohibitivos entonces utilizando con radiadores de alta temperatura que sería en esta zona entre alrededor de 50 grados 55 grados incluso con este tipo de radiadores y alrededor de 0 grados todavía tendríamos rendimientos del 200% que es el doble de lo que tiene una caldera de gas y ya digo en el centro del día cuando estamos a 6 o 8 grados o incluso en climas como puede ser en Asturias que aunque hace frío las temperaturas no son tan tan bajas por lo menos en las zonas habitadas pues estaríamos teniendo rendimientos alrededor del 2,5 esta es una de las grandes ventajas y que en cierta manera eliminan uno de esos mitos que comentaba antes de que en zonas muy frías no se puede utilizar las bombas de calor solo daros un dato el país europeo que más bombas de calor tiene es Noruega y creo que el clima es algo más frío que el que tenemos en cualquier parte de España la otra parte hemos dicho que las bombas de calor se basan en un ciclo termodinámico para ello no emplean un fluido refrigerante aquí he puesto unos pocos ejemplos un poco comparando hay una cosa importante y es que la máquina en sí misma utilizando energía renovable electricidad renovable no va a tener emisiones pero podemos tener una fuga del gas que se emplea se emplea una cantidad limitada y es un gas que está circulando que no es necesario rellenar salvo fuga pero por ejemplo el refrigerante habitual hasta hace un par de años tenía un potencial de calentamiento global de 2090 ¿esto qué significa? significa que por cada molécula de gas que se escapa el calentamiento global es 2000 veces mayor que el que produciría una molécula de CO2 bueno pues el digamos el refrigerante más común ahora más avanzado el R32 ya lo ha reducido casi en 4 veces y el potencial del refrigerante que se va a emplear en el futuro que tiene el nombre esotérico de R290 pero que básicamente bueno y si básicamente es propano pues simplemente tiene un coeficiente 3 lo cual es bajísimo si se escapa un poco pues bueno no va a ser tan terrible como si se escapan los refrigerantes que se estaban utilizando hasta ahora ¿todo esto dónde nos pone? ¿qué oportunidades tenemos? bueno primero voy a poner la parte negativa los inconvenientes bueno una bomba de calor ocupa espacio tenemos que colgar en la fachada estoy pensando en edificios de vivienda que son los que mayoritariamente se utilizan en España si lo que tenemos es un chalé o una granja pues las condiciones son diferentes el espacio allí no es un problema pero en un piso sí necesitamos colgar con la fachada necesitamos una máquina interior que normalmente va a necesitar un depósito de agua podría ser alrededor de 200 litros y eso ocupa un volumen y por lo tanto hay que considerar que el espacio puede ser un problema el otro problema es que esta tecnología a día de hoy debido a que la demanda es baja tiene un coste inicial que aún es alto comparado con las alternativas como puede ser una caldera de gas en esto tenemos que trabajar en la medida en que mejore la automatización de los fabricantes y eso quizá una oportunidad para industrializar en algunas regiones que lo puedan necesitar instalar fábricas de bombas de calor con la suficiente automatización que permitan reducir los costes y eso vendrá dado también de la mano de la demanda a medida que aumente la demanda de bombas de calor los costes se irán haciendo más competitivos y tenemos un tercer problema que en mi opinión es el que estamos ya más cerca de solucionar que es el de la percepción desde el momento que utilizas una caldera uy una caldera disculpadme una bomba de calor para calentar utilizando los mismos radiadores que utilizabas antes la percepción de un potencial disconfort térmico porque tengo un chorro de aire caliente que me molesta pues desaparece entonces este punto 3 yo creo que está a punto de ya no representar un problema la oportunidad que mencionaba es que si estudiamos el parque de viviendas español y lo cruzamos con los sistemas de calefacción que utilizan en cada uno de ellos estos son datos que hemos hecho internamente de manera cruzando datos estadísticos y son por lo tanto valores macro no es una encuesta detallada ni son números aproximados y por ejemplo no distingue si son primeras viviendas y segundas viviendas que sería un factor importante pero bueno por resumir un poco ahí el estudio que hicimos es comparar el coste de utilizar un sistema de calefacción convencional comparado con sustituirlo por una bomba de calor para los tres usos calefacción agua caliente y aire acondicionado y cuando el coste de esa instalación y mezclado con el ahorro que se produce cuando ya lo estás utilizando era menor en un periodo menor de cinco años considerábamos que la bomba de calor es el sistema más competitivo bueno eso nos ocurre con las calderas de gasoil que bueno aparte de las que puede haber en instalaciones colectivas pues también hay en unifamiliares hay bastantes el gas natural con suelo radiante si lo sustituimos por una bomba de calor también tenemos beneficio y en este caso es porque aprovechamos al máximo la eficiencia y también es cierto que son viviendas que no son demasiado antiguas por lo tanto digamos que la necesidad de una rehabilitación quizás sea menor pero todo eso suman cuatro millones de viviendas y reducirían la demanda de 20 teravatios hora en este caso serían de gas o de gas hoy y aumentarían a cambio en algo menos de 8 teravatios hora la demanda eléctrica bueno la vivienda nueva ya hemos comentado que claramente la aerotermia o la geotermia es el caballo ganador y luego tendríamos por supuesto las calefacciones que utilizan radiadores eléctricos que los cambiaríamos por un sistema tres veces cuatro veces más eficiente y que por lo tanto pues la demanda en este caso si eléctrica se reduciría de 11 y medio a 4,7 y en un periodo un poco digamos si utilizamos el símil de los semáforos en ámbar el anterior al verde este sería el ámbar tenemos el gran mercado de las viviendas actuales que utilizan gas natural con radiadores de alta temperatura que ya digo es el gran mercado es la mayoría de las viviendas en España son alrededor de 10 millones de viviendas eso ya es posible pero el tiempo de recuperación de la inversión se nos va entre 5 y 8 años eso hace que quizás sea buena idea esperar a mejorar la tecnología esperar a que bajen un poco los costes que a su vez van a bajar si tenemos mayor demanda es decir es un poco ahí es donde necesitamos incentivar esa demanda de bomba de calor para que todos los beneficios que pueden aportar lleguen hasta el consumidor final en este caso por cerrar estaríamos hablando de sustituir más de 46 teravatios hora de demanda de energía fósil por unos 17 de demanda eléctrica que alrededor de 2030 pues tendrá ya un 70% de componente renovable si se cumplen los planes como está previsto ya por resumir bueno tenemos un gran potencial de electrificación utilizando las bombas de calor añadir que no no lo he comentado en ningún momento de la presentación pero sí que es importante porque a veces se comenta como uno de los potenciales inconvenientes las redes de distribución están capacitadas para soportar ese aumento de demanda debido a sus características y sumado incluso al aumento de demanda producido por los vehículos eléctricos son demandas en cierta manera complementarias y que se pueden gestionar con las inversiones que están previstas en los planes que ya están establecidos en vivienda nueva cumple los requisitos del nuevo código la edificación y ya hemos dicho varias veces es la solución que vamos a ver ya a partir de ahora prácticamente en el 99% de las ocasiones y si seguimos los planes los requisitos del PENIEC bueno pues hay que pensar que hay que hacer actuaciones de eficiencia en más de un millón de viviendas al año y que las bombas de calor pueden ser una gran solución si seguimos los planes del PENIEC que en mi opinión son algo optimistas estaríamos hablando de instalar 4 millones de bombas de calor anualmente ya decía que me parece algo optimista pero en cualquier caso indica el potencial que tienen estos equipos y por lo tanto hay que diseñar planes para que los instaladores estén preparados que no cuando les preguntas por una bomba de calor que no te ofrezcan una caldera de gas porque es lo que funciona estupendamente sino que sean capaces de conocer esta tecnología y explicar las ventajas al potencial consumidor para que decida con su mejor criterio como resumen final son máquinas muy eficientes que mejoran reducen las emisiones ya lo hemos visto antes pero además mejoran la calidad del aire especialmente esto es importante en las ciudades si estamos quemando gas aunque sean en calderas individuales o bien en calderas colectivas puede que el CO2 esté se considere reducido vamos a aceptarlo aunque ya hemos visto que la bomba de calor las emisiones son todavía son muchísimo menores pero es que el NOx no nos libra a nadie cualquier proceso de combustión tiene NOx y eso afecta directamente la calidad del aire no solo los coches emiten NOx sino también las calefacciones domésticas y como decía hace un momento necesitamos planes específicos que den a conocer esta tecnología a nivel de consumidores de instaladores de prescriptores y que permitan incentivar la instalación de esta bomba de calor en los hogares de Asturias y del resto del país también claro y creo que con esto acabo y estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis muchas gracias muchas gracias muchas gracias Samuel yo creo que ha quedado claro que la bomba de calor pues desde el punto de vista de solución técnica es es una solución que tiene un buen presente y un magnífico futuro dentro de este proceso de electrificación de la economía que estamos que estamos viviendo a mí también me parece que las cifras son optimistas las que marca el PENIC pero evidentemente no hay que quedarse con la cifra que se optimiza sino hay que quedarse con que hay una tendencia y un potencial de crecimiento y sobre todo porque vinculado a una producción de energías renovables por detrás pues al final acabará generando mucha actividad económica también en el propio país en España y sobre todo por reducir esa balanza de pagos negativas que son combustibles entonces yo creo que es lo positivo vamos un poquito justo ya de tiempo por encajar por encajarlos disculpadme nada no te preocupes no es problema porque bueno esto es habitual pero por ser un poco por ser un poco escriptos y porque bueno todos tengamos todos hemos reservado las agendas con cierto con cierto tiempo pues para que no haya problemas al final si me gustaría haceros a lo mejor a todos un par de un par de preguntillas si me parece que hay un lado lo han trabajado entonces damos damos paso a Samuel Casado que es el responsable del departamento de estudios y legislación de la asociación de fabricantes de equipos de climatización APEC desde su incorporación a partir del 2020 su aportación de conocimientos sobre normativa pues ha sido un apoyo para impulsar diferentes actividades de interés sectorial en la asociación es ingeniero industrial ha trabajado en los últimos seis años en el IDAE donde entre otras funciones pues ha sido responsable de la gestión coordinación y evaluación de diversos programas de ayudas para la rehabilitación energética de edificios tiene como veis una trayectoria amplia en eficiencia energética en edificios y ha sido prescriptor evaluador y coordinador de diversas herramientas de certificación energética pues como quieras la pantalla es toda tuya Muchas gracias Juan Carlos Buenos días a todos Comparto la pantalla Perfecto Pues bueno en primer lugar agradecer pues tanto a Iberdrola al Colegio de Ingenieros a FAEN y al Principado de Asturias la oportunidad que nos brinda AFEC de participar en esta jornada Yo soy Samuel Casado de AFEC AFEC es la asociación de fabricantes de equipos de climatización que engloba más de 70 empresas de muchos de los subsectores de climatización entre los que destacan por ejemplo pues la bomba de calor ventilación revolución y control unidades de tratamiento de aire etc. Y en mi parte lo que me gustaría es tratar pues los aspectos más relevantes de la bomba de calor y de la aerotermia pues hablando un poco de sus aplicaciones de sus tecnologías y de sus y sus de sus características claves En primer lugar sí que me gustaría hablar de por qué está la bomba de calor tan de moda porque está todo el mundo hablando de la bomba de calor pues es que tanto si hablamos de 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 energía energética como de todos los planes estratégicos tanto a nivel europeo como a nivel nacional la bomba de calor es la tecnología clave para alcanzar el cumplimiento de todos los objetivos que tenemos planteados a corto y medio plazo de hecho es que es prácticamente la única tecnología que permite o que colabora al cumplimiento de sus objetivos de manera simultánea ya que tiene una alta eficiencia energética un elevadísimo un elevadísimo aprovechamiento de las energías renovables y gracias a la eficiencia y al aprovechamiento de energías renovables consigue reducir la sumisión de CO2 y también a que si se instalan bombas de calor se está desplazando la instalación de otras tecnologías o de equipos que utilizan combustibles fósiles entonces vemos que vamos la tendencia a futuro está muy clara si vamos al otro documento importante a nivel nacional como es la estrategia de rehabilitación de edificios en España vemos que la implantación de la bomba de calor es muy baja todavía a nivel de edificios de hecho a nivel como media en España el 55% de las instalaciones en edificios de calefacción tiene calderas ya sea convencionales o de condensación y sin embargo la bomba de calor solo es el 11% y si vamos a climas fríos el porcentaje de calderas llega hasta el 80% si juntamos lo que viene futuro como estamos ahora lo que vemos a nosotros es que entendemos que es una gran oportunidad de negocio y de trabajo además esto es hablando de números macros a nivel nacional o europeo pero no hay que olvidar que a nivel de usuario también los beneficios son muy importantes estamos hablando de más eficiencia tanto más ahorro además conseguimos más confort y más salud para entender un poco por qué la bomba de calor tiene todos estos beneficios es importante conocer cuál es su principio de funcionamiento y la bomba de calor no es más que un circuito cerrado en el cual se aprovecha la condensación y la evaporación de un refrigerante para transportar energía de una manera muy eficiente estamos transportando energía de un entorno exterior a un entorno interior en función de dónde extraemos esa energía podemos hablar de aerotermia si la extraemos del aire de geotermia si la extraemos del terreno y de hidrotermia si la estamos extrayendo del agua no hay que olvidar además que este ciclo es reversible aunque la bomba de calor puede dar calefacción y agua caliente sanitaria al invertir el ciclo podemos dar refrigeración esto es una de las características fundamentales que es la versatilidad de esta tecnología y además como bien he comentado todos los ponentes anteriores prácticamente el 75% de la energía que estamos aportando a los espacios es de origen renovable con lo cual quiere decir que con una unidad de energía eléctrica que puede ser a su vez de origen renovable estamos aportando cuatro unidades de calefacción o de refrigeración si queréis profundizar sobre más sobre los principios de funcionamiento o más información sobre la bomba de calor podéis visitar una página dedicada de APEC que es bombadecalor.org y ahí encontraréis la información que necesitéis pero así bueno como la bomba de calor tiene es un único principio de funcionamiento tiene una amplísima gama de tecnologías incluidas a nosotros nos gusta hacer esta clasificación que a lo mejor es la más académica pero que creemos que es como mejor se refleja las bombas de calor y es en función de dónde estamos extrayendo la energía y dónde la estamos aportando por eso podemos hablar de bombas de calor aire-agua bombas de calor aire-aire bombas de calor agua-aire o bombas de calor agua-agua cuando hablamos de aerotermia de qué bombas de calor estamos hablando pues son las dos que aparecen en las figuras de arriba las bombas de calor aire-aire y las bombas de calor aire-agua las bombas de calor aire-aire yo creo que son las que todos tenemos a lo mejor más en la cabeza como el aire acondicionado estas bombas de calor son capaces de dar calificación y refrigeración y son por ejemplo estas unidades split que vemos que tenemos la unidad exterior y la unidad con una única unidad interior o si tiene varias unidades interiores pues son las multisplit también tiene aplicación en rooftop que se utiliza sobre todo en grandes superficies comerciales y si vamos a pequeño comercial incluso residencial pues vamos hablando de equipos autónomos que son los que se instalan sobre falso techo si pasamos a las bombas de calor aire-agua aquí estamos trabajando contra un circuito de agua por lo tanto aquí las instalaciones a las que se puede aplicar son todas las que se utilizan en un circuito de agua es decir suelo radiante radiadores unidades de tratamiento de baterías de frío o de calor como podéis ver esta tecnología abarca prácticamente la totalidad de las instalaciones que nos podemos encontrar en el sector residencial y en el sector comercial por lo tanto es rara aquella aplicación en la que no podamos encontrar una bomba de calor adecuada para la instalación dentro de todas estas tipologías o de tecnologías de bomba de calor y de aerotermia si que me gustaría hablar de dos en concreto que son los equipos de multitarea y los equipos exclusivos de agua caliente sanitaria son los los dos equipos que más crecimiento han experimentado en los últimos años los equipos de multitarea son aquellos que son capaces de aportar calefacción agua caliente sanitaria y refrigeración todo en un mismo equipo aquí os he puesto un ejemplo de una de las posibles configuraciones que tenemos en los equipos multitarea aquí es una unidad partida con una unidad exterior y una unidad interior que luego mediante una válvula de tres vías pues trabajan contra un depósito de agua caliente sanitaria o contra un circuito un circuito de un sistema de calefacción de calefacción radiante o de radiadores estas soluciones son las soluciones prioritarias en obra nueva y además encajan perfectamente en rehabilitación incluso con radiadores de hecho bueno es que es una realidad ya la sustitución de calderas por equipos de aerotérmica además hay que tener en cuenta que como estamos mejorando mucho la eficiencia reduciendo las emisiones conseguimos un etiquetado una letra del edificio bastante buena alcanzando la B o la A que luego revaloriza la vivienda y por ejemplo tiene muy buena salida en el mercado de segunda por otro lado los equipos de agua caliente sanitaria los que son exclusivamente de agua caliente sanitaria que también veis es una de las posibles configuraciones es un equipo compacto es decir que tiene todos los elementos de la bomba de calor en un mismo equipo y además tiene un depósito integrado esto por ejemplo son ideales pues para sustituir pequeñas estaciones de agua caliente sanitaria ya sean termos o calentadores estos depósitos que pueden llegar pues de más o menos de 90 300 litros de acumulación y luego en caso de tener mayores volúmenes ya se utilizan en equipos partidos que nos dan no solo altas temperaturas sino también nos permiten hacer la instalación para grandes volúmenes hasta aquí todo todo perfecto la bomba de calor pero siempre nos encontramos con algunas preguntas que eran difíciles pero que no son pero muy bien la bomba de calor es capaz de dar alefacción con climas fríos es capaz de alcanzar la temperatura de generación de agua caliente sanitaria pues sí y además desde hace bastante tiempo la bomba de calor y la aerotermia es una tecnología madura fiable y consolidada los rangos de funcionamiento de los equipos son amplísimos aquí podéis ver los rangos de funcionamiento del equipo para suelo radiante y podéis ver que funciona es capaz de dar alefacción desde 20 grados bajo cero y dar refrigeración para temperaturas por ejemplo de 45 grados exteriores todos los todos los fabricantes tienen equipos que funcionan perfectamente a bajas temperaturas exteriores y que son capaces de alcanzar altas temperaturas de producción de agua caliente sanitaria en caso de que lo necesitásemos podríamos llegar a los 60 70 80 incluso 90 grados de temperatura lo cual se llega de sobra por ejemplo en aquellas instalaciones que necesiten cumplir con la legislación de la de la legionela además tenéis que daros cuenta que los fabricantes de bombas de calor tienen una amplísima experiencia y una larga trayectoria en sistemas de climatización o sea conocen perfectamente de dónde venimos y a dónde vamos conocen las debilidades y las fortalezas de la tecnología por lo cual los equipos son capaces de responder a las necesidades que tenemos actualmente y un indicativo de que esto es así es que podéis ver que todos los fabricantes dentro de los nuevos catálogos o las nuevas gamas normalmente las estrellas de los lanzamientos suelen ser los equipos de aerotermia además todos estos equipos están dentro de los reglamentos de ecodiseño y de ecoetiquetado con lo cual tanto los rendimientos todos los parámetros de ruido todos los parámetros esenciales están ensayados bajo norma y se pueden comparar no solo entre las propias bombas de calor que hay una amplia gama para elegir sino además se puede comprar con otras tecnologías donde se puede verificar la mejora en la eficiencia que se consigue y por último me gustaría enseñaros la implantación que tiene la bomba de calor desde luego que es mundial y para todo tipo de clima como muy bien han comentado antes en Europa se da el hecho sorprendente que donde más implantación de las bombas de calor hay es en los países nódicos es alrededor de 10 veces la que se da en España 5 veces la que se da en Francia con climas muchísimo más exigentes por lo menos en invierno de lo que tenemos aquí las temperaturas los rangos de temperatura de trabajo que antes podían antes hace tiempo podía ser una de las preocupaciones más importantes ahora desde luego es algo que se tiene que tener en cuenta pero que está totalmente solucionado estos son dos de la asociación de bombas de calor de la asociación europea de bombas de calor y en la derecha podéis ver que son unos premios que organizan normalmente para proyectos con bombas de calor cada punto es un proyecto no solo podéis ver la dispersión geográfica que tienen los proyectos sino que si entráis dentro de la página podéis ver que son proyectos tanto para residencial para edificios en bloque comercial e incluso industrial entonces una de las cosas que sí que me gustaría que quedase clara de la presentación es que consideramos que en unos años va a ser la bomba de calor y la aerotérmica va a ser la tecnología predominante a la hora de climatizar la la trayectoria que está teniendo de implantación es muy parecida al coche eléctrico a la que tuvo por ejemplo los teléfonos móviles que en muy pocos años se pasó de tener un teléfono móvil que servía para llamar ahora a tener todo el mundo un teléfono inteligente entonces esto así que nos gustaría que quedase clarísimo porque no queremos que nadie se quede fuera de juego con esta tecnología y con esto termino vamos recordando pues que la bomba de calor es una tecnología versátil que es capaz de dar calentación refrigeración y agua caliente sanitaria que es flexible ya que nos permite trabajar para la gran mayoría de instalaciones tanto para residencial unifamiliar en bloque comercial incluso industrial y que además pues es eficiente y sostenible con esto termino muchas gracias a todos a todos Samuel por también la interesante y por los comentarios que haces yo sin duda también me quedo con un elemento que has comentado al final y es que la bomba de calor no solo es una solución tecnológica viable para la edificación sino que hay aplicaciones industriales en las que puede tener cabida y que en las que podría también tener una importante incidencia por los beneficios que puede traernos desde el punto de vista de eficiencia energética y de uso de recursos propios bueno pues lo dicho muchas gracias luego si nos da tiempo al final pues os haré un par de preguntillas sobre todo a los dos Samueles que me interesa que desde el punto de vista técnico y de tecnología pues a lo mejor podamos tratar sin más que dar hoy paso a un componente que es Loreto Isiar Fernández que es jefa del servicio de edificación y que bueno pues con la que vamos a tratar temas de rehabilitación energética en edificios de Asturias la bomba de calor la situación y los requisitos normativos pues ella junto con Mauve pues nos van a dar esa perspectiva cuando quieras Loreto Muchas gracias Juan Carlos buenos días a todos voy a intentar a ver vale lo que voy a contar es el papel de la Dirección General de Vivienda que es donde está el servicio en el que estoy en la rehabilitación energética de edificios y concretamente de edificios de viviendas en Asturias y un poco lo que se está haciendo como estamos bueno implantando también la bomba de calor en bueno Aerotermos concretamente en la rehabilitación en las rehabilitaciones que hacemos desde el servicio de edificación incluso bueno vivienda nueva pero sobre todo centrándonos en las actuaciones de rehabilitación la Dirección General de Vivienda pues ha venido fomentando con ayuda sobre todo a la rehabilitación energética desde hace años de una forma global como entendemos ahora sobre todo bueno en el año 2013 se publicó la ley de 8-2013 de rehabilitación regeneración y renovación urbana y el plan estatal de vivienda cambió por completo o sea el plan estatal que surgió en 2013-2016 se denomina plan estatal de fomento del alquiler de vivienda la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbana esto los planes anteriores se concentraban sobre todo en la producción de nueva vivienda y apostaban por la propiedad como forma de acceso a la vivienda y justo aquí que bueno pilló con la crisis la realidad económica y financiera y social pues propició un cambio y las exigencias sobre todo derivadas de las directivas europeas hicieron que cambiase completamente la manera de ver la rehabilitación entonces ese plan estatal de vivienda 2013-2016 sobre todo lo que hacía era potenciar las actuaciones de rehabilitación en las comunidades de propietarios para hacer intervenciones globales a nivel de edificio completo y pedía que se renovase que hubiese una mejora de la demanda energética y una mejora al menos del 30% en la demanda de calefacción para que las actuaciones fuesen subvencionables esto bueno estábamos acostumbrados a rehabilitaciones parciales a cambio de ventanas había también rehabilitaciones a nivel de equipos y de instalaciones pero las actuaciones en la envolvente bueno pues igual no eran no estaban generalizadas y lo que supuso esto fue un impulso para una nueva economía de la rehabilitación que por supuesto lo que hacía también era bajar las emisiones de carbono e intentar cumplir los objetivos que tocaban Asturias bueno ha sido un ejemplo de gestión de estas ayudas la verdad es que hay que decir que cuando se empezaron a gestionar desde aquí desde la comunidad autónoma había muchísimas actuaciones en Gijón en el municipio de Gijón porque ya tenían como un un hábito de rehabilitación el ayuntamiento llevaba financiando actuaciones en las fachadas desde casi desde 2000 con las intervenciones en el muro y y eso hizo que bueno que se animasen el sector de la rehabilitación en Asturias pues se potenció y esto ayudó a que a que fuese bueno potente el tema de la rehabilitación en Asturias con respecto a otras comunidades autónomas el plan estatal de vivienda 2013-2016 se prorroga a 2017 y la verdad es que se gestionaron muchísimas ayudas eran unas ayudas que eran compatibles con las que en ese momento da validad y que financiaba los programas PARER y entonces bueno pues hubo edificios que se acogieron a varios tipos de ayuda el plan estatal de vivienda 2018-2021 seguía esa misma línea había tres líneas conservación la accesibilidad y luego la rehabilitación energética y la rehabilitación energética sobre todo se centraba en la envolvente se podían financiar actuaciones o subvencionar perdón actuaciones en las instalaciones pero había que justificar ese tanto por ciento de mejora de la envolvente para poder acceder a las instalaciones es un poco lo que se pretende bueno la foto esa que se coloca en la presentación de la manta los calcetines y el fuego realmente lo primero que necesitamos es abrigarnos y a nadie se le ocurre en pleno invierno en delante de un fuego estar en bañador o sea lo que pretendía se pretendía con estos programas que pretendían implantar todas las actuaciones financiadas por Europa y actualizar las normativas era pues primero potenciar que se ponga un abrigo a los edificios actuar en esa envolvente para que la demanda energética sea mejor y que sea mejor más contenida se mejore esa demanda y entonces ya una vez que se aplican los sistemas y se pone las instalaciones en el edificio estén dimensionadas precisamente para esa demanda y no sobredimensionadas lo que está bueno este año las ayudas estatales se concentraron precisamente en accesibilidad y conservación y la eficiencia energética se dejó para el programa PRE que es bueno la nueva convocatoria descentralizada del IRAE que pueden gestionar las comunidades autónomas entonces bueno Asturias se suma a esta convocatoria y lo que hace es bueno cambia un poco el sistema de las ayudas que se venían dando ahora pero también se centra en el plan en la opción A del IRAE y son ayudas a la envolvente la convocatoria asturiana como se podía un poco concretar desde las ayudas estatales pues se centra sobre todo otra vez en la envolvente de los edificios entonces bueno se han realizado actuaciones a lo largo de toda Asturias y ya digo somos una comunidad autónoma que ponen de ejemplo en Madrid de gestión y de cómo ha mejorado y ha dado un impulso a la construcción en el campo de la rehabilitación desde bueno pues porque las empresas han sabido sumar al carro las comunidades de propietarios han respondido y la verdad es que entre todos pues estamos teniendo un una bueno un parque edificado que va actualizándose ¿no? Lo que se hace desde la Dirección General de Vivienda para nuestras viviendas pues estamos inmersos en varios proyectos de rehabilitación y en y en estos proyectos bueno pues por supuesto la se intentan implantar las instalaciones desde luego lo primero es la mejora de la envolvente también aislamiento de cubiertas se sustituyen ventanas y tratar de intentar conseguir que esa demanda energética sea mucho menor luego el sistema de la bomba de calor se utiliza para el agua caliente con aerotermos este este proyecto que estoy comentando es el barrio de San José en Lada son 258 viviendas en un barrio y lo que lo que se hizo en esta actuación hicimos una simulación de modelización a ver qué era lo que estaba pasando en esas viviendas la verdad es que encontramos que hay no hay que olvidar que los usuarios de estas viviendas son inquilinos del parque público de vivienda con pocos recursos y había mucha gente que no ponía nunca la calefacción o sea al final para evitar el gasto que suponía todas las instalaciones pues de calefacción intentaban minimizar la instalación con lo cual nos encontramos con viviendas que estaban a 14 grados prácticamente todo el invierno hicimos unas simulaciones y lo que sí vimos también bueno la falta de ventilación es generalizada en las viviendas del parque nuestro y que gestionaba y pasa y entonces estuvimos viendo también la bondad de utilizar la ventilación forzada con recuperador de calor que realmente no es propiamente una instalación eficiente no es tampoco una bomba de calor pero al final consideramos que es un sistema muy eficiente de recuperar esa energía que está latente ya en el aire que una vez se ha calentado una vez se ha temperado el usar bueno el recuperar ese calor que cede el aire al aire que entra limpio de la ventilación hace que la gente no tape las rejillas no evite que entre ese aire frío porque lo considera ineficiente y considera que es más gasto y la vivienda que tiene que calentar ¿no? entonces esta es el barrio como se encontraba antes de la intervención y bueno las secciones de cómo se ha modificado esa envolvente para intentar hacerla lo más eficiente posible y este es el resultado de cómo están quedando las viviendas que al final bueno la rehabilitación energética también supone una regeneración de los barrios ¿no? haces que al cambiar la envolvente cambia también la imagen del edificio y supone un saneo generalizado de de lo que está viviendo la gente de los inquilinos que viven aquí estas son las bombas de calor que se instalan cada portal tiene son seis viviendas y estos dos aparatos son los que dan servicio para el agua caliente de esas dos viviendas de esas seis viviendas los lo que se ve a la izquierda son los recuperadores de calor y las máquinas se están instalando una cada dos viviendas y bueno para terminar os quería contar esto no es rehabilitación desde luego pero bueno en las últimas viviendas que se acaban de entregar que es el primer proyecto de vivienda pública en Asturias bajo el estándar Passive House también utilizamos aerotermos para el agua caliente y sanitaria con bombas de calor son viviendas muy eficientes realmente las temperaturas de confort son elevadas las temperaturas bueno la sensación de confort también por el filtro porque también llevan recuperación de calor y lo que lo que se ha usado para el agua caliente desde luego son los aerotermos y nada muchísimas gracias por por la atención pues muchísimas gracias lo que yo creo que son casos interesantes sobre todo porque además desde lo público también se cumple un ejemplo ese papel ejemplificado que desde siempre hablamos no solo instalar la bomba de calor sino que además introducir soluciones de reducción de la demanda energética en los edificios con lo cual la solución conjunta yo creo que es la idea lo dicho muchas gracias pasamos a continuación también a nuestro representante en este caso de la Dirección General de Energía, Minería y Reactivación a Mauro Rodríguez Piedra que es jefe de sección de reactivación y transición energética es ingeniero industrial desde septiembre del 2020 pues se va como jefe de la sección y acumula pues trece años de experiencia en el sector de las instalaciones térmicas y frigoríficas dentro de la sección de instalaciones de la Discución General de la Institución Mauro Lo primero buenos días a todos los asistentes agradecer tanto al colegio como a la Fundación Estudial de Energía a Iberdro y a la FEC la organización de esta jornada en especial agradecer al colegio que a mí me ha cedido también las instalaciones así puedo hablar sin mascarilla por lo menos y nada más vamos allá bueno pongo un muro porque yo creo que la normativa es uno de los puntos más duros para la jornada de hoy y solo retorno al final pero vamos a ver si en un cuarto de hora podemos hablar dar cuatro pinceladas acerca de la normativa que está en torno a las bombas de calor bueno vamos allá como he dicho presentarme soy ingeniero industrial y ahora mismo soy jefe de la sección de reactivación y transición energética aunque bueno pues mis últimos 13 años los estuve trabajando en la sección de instalaciones que era el órgano competente en materia de RITE y realmente instalaciones frigoríficas lo he dicho el órgano competente para la tramitación de y puesta de servicio y cualquier consulta de instalaciones térmicas o instalaciones frigoríficas es la sección de instalaciones del servicio de fluidos y metrología de la dirección general de industria pues vamos allá y espero que os sea leve bueno para empezar fijar cuatro puntos de los que voy a hablar a lo largo de la jornada que es el marco normativo para saber un poco por las normas en las que nos estamos moviendo resaltar aquellos aspectos determinantes que pueden marcar la diferencia a la hora de tramitar e instalar una instalación no voy a entrar en aspectos técnicos porque obviamente no hay tiempo pero bueno sí creo que tanto del punto de vista de los instaladores y como de los usuarios y de los propios proyectistas estos aspectos son claves a la hora de llevar adelante este tipo de instalaciones y luego los pasos a seguir para la puesta de servicio de las instalaciones obvio decir que estas instalaciones llevan un trámite de legalización entre el órgano competente de la comunidad autónoma y bueno pues está sujeto a las prescripciones reglamentarias que vamos a ver marco normativo como siempre digo pues la normativa no nos vamos a engañar es amplia y abundante pero bueno una vez que se conoce y se domina pues es siempre lo mismo no hay que darle muchas más vueltas siempre digo la frase en todas las jornadas ye lo que ye la duda la duda que nos surge cuando estamos hablando de bombas de calores si tenemos claro antes de empezar con el marco normativo de que estamos hablando bueno pues hasta ahora todos los ponentes hemos hablado de bombas de calor en un edificio destinadas a atender la demanda de bienestar e higiene de las personas no estamos hablando de bombas de calor para refrigerar no estamos hablando para bombas de calor que proporcionen un servicio a un proceso industrial a una climatización de un rack de ordenadores etcétera estamos siempre pensando ahora mismo en bombas de calor destinadas a higiene para requisitos de bienestar y higiene de las personas agua caliente y confort térmico marco normativo bueno pues sencillo estamos hablando de una instalación que proporciona bienestar térmico pues tenemos el RITE que es la norma principal de la que cuelgan estas instalaciones asociada al RITE está el código técnico en especial el documento básico H4 ese circulito de PA que pongo en la presentación es la normativa así que tenemos un poco de normativa o sí que hay un poco de normativa concreta del Principado de Asturias que afecta a las instalaciones térmicas muy breve lo que dice en cuanto a este tema el reglamento de instalaciones frigoríficas que es lo que a veces hay gente que discute o que puede ser algo más novedoso yo creo que desde 2011 ya se conoce y los gases florados la normativa de gases florados es también a veces alguno de los desconocidos tanto como los vamos a decir usuarios como que acuden a comprar este tipo de equipos a cierto tipo de locales o que no van directamente a un instalador entonces sí que hay tienen que tener claro que tiene que haber estos equipos solo pueden ser instalados por gases por perdón por instaladores y empresas acreditadas cuando hablo de ciertos lugares estoy pensando en centros comerciales estaba buscando la palabra más más adecuada es importante conocer el marco normativo sobre todo a los instaladores y a los prescriptores porque regula entre otras cosas a los agentes que pueden participar en su diseño y en su ejecución determina la documentación técnica necesaria para la puesta en servicio y fija requisitos técnicos tanto de seguridad eficiencia energética y bienestar térmico en este caso el RITE así como los controles periódicos a los cuales están sujetos todos los equipos ya sean bombas de calor o cualquier tipo que esté dentro del ámbito de aplicación de estos reglamentos sigo esto lo pongo a modo de curiosidad ya creo que todo el mundo ya se lo sabe pero bueno el reglamento de frío el RITE la normativa española de gases florados el código técnico y la normativa del principado que es el decreto 11 barra 2015 que son cuatro detalles lo que mira bueno lo paso por encima porque pero bueno está bien que queden en la presentación si os dais cuenta toda la normativa es bastante actual estaría pendiente de modificarse el RITE que está en proceso de modificación en breve habrá una nueva versión del RITE en breve esos plazos no me atrevo a decir fechas pero bueno que tanto el reglamento de instalaciones floríficas como la versión del código técnico son del año pasado del 2019 esto tampoco me gusta que esté en la presentación pero debe quedar quede claro que estamos hablando de instalaciones térmicas que dan bienestar térmico a las personas y a su vez instalaciones floríficas sí que hay que reseñar voy a ver si puedo poner aquí me deja sí que me gustaría reseñar en el RITE muchas veces se está hablando los sistemas secundarios o sea muchos prescriptores o proyectistas dicen que no es de aplicación a las bombas de calor y se olvidan bueno de que hay que leerse los marcos los ámbitos de aplicación de los propios reglamentos y que el RECIF lo deja clarísimo lo único que excluye el RECIF de las instalaciones de RITE son los sistemas secundarios de las bombas de calor o de cualquier instalación frigorífica eso que quiere decir bueno simplificando bombas de calor de andar por casa la típica bomba de calor compacta que donde contiene el refrigerante vamos a decir que es un equipo que ya viene prefabricado y con todas las garantías de su propio fabricante y el fluido secundario sería la instalación de aire este circuito secundario este refrigerante secundario es el que está exento de aplicar el reglamento de instalaciones frigoríficas cuando hablamos de aire como refrigerante bueno queda un poco de esa manera pero el agua el propio reglamento lo contempla como un fluido refrigerante en este caso sería una bomba de calor aire-agua y lo que quedaría exento del reglamento de instalaciones frigoríficas sería la parte del circuito hidráulico lo que llevaría el agua el circuito donde está el refrigerante o la propia bomba de calor en este caso que es compacta pues estaría sujeto al cumplimiento del reglamento de instalaciones frigoríficas estos en compactas y en no compactos pues bueno la típica unidad interior-exterior o el famoso VRV que puede estar instalado en cualquier tipo de oficinas insisto los secundarios la parte de aire en este caso o la del agua que vimos antes serían estarían exentos del reglamento de instalaciones frigoríficas todas las partes o componentes del sistema frigorífico que contengan refrigerante en este caso el circuito primario estarían sujetas al reglamento de instalaciones frigoríficas seguimos la duda que teníamos antes estamos hablando de instalaciones térmicas que son instalaciones frigoríficas que están instaladas en edificios para y su destino es proporcionar confort a las personas entonces son instalaciones térmicas que a su vez son instalaciones frigoríficas la idea fundamental que tiene que quedar hoy es que o que desde la consejería intentamos que quede muy claro es que estamos hablando de una instalación a la cual se le aplican dos reglamentos pero es una instalación única no son dos instalaciones separadas es una única instalación esto lo recordaré más adelante aspectos determinantes que es lo que marca la diferencia muchas veces a la hora de ponerse a tramitar este tipo de instalaciones pues básica sin entrar en aspectos técnicos insisto los problemas que detectamos o que podemos estar viendo son por un lado las empresas instaladoras habilitados quien puede hacer estas instalaciones por otro la clasificación de las instalaciones la clasificación luego veréis a que me refiero pero aquí hay que tener un poco de cuidado sobre todo en la aplicación del reglamento de instalaciones floríficas y luego la energía renovable el concepto de energía renovable yo aquí más que energía renovable casi luego os voy a hablar más de sostenibilidad energética yo creo que todos los ponentes lo comentaron pero bueno vamos a hablar aquí un poco de energía renovable vamos a desactivar esto porque así ¿quién puede ejecutar estas instalaciones? bueno pues el RITE tiene su propia su propios instaladores y sus propias empresas y el reglamento regula también a su vez sus propios instaladores y sus propias empresas y surge la duda ¿quién puede hacer la instalación? ¿un instalador RITE? ¿un instalador frigorista? ¿necesito dos instaladores distintos? bueno eso tiene fácil solución nos plantamos la duda tenemos a dos ¿a quién acudimos? pues está claro que como son dos reglamentos sobre la misma instalación tengo que buscar a alguien que me pueda trabajar o justificar los dos reglamentos la norma ya lo contempla la propia norma el reglamento de instalaciones frigoríficas en su artículo 9 y en su artículo 10 reconoce a los profesionales con carnet de instaladores térmicas y a las empresas RITE como instaladores frigoristas y empresas frigoristas siempre y cuando estén ejecutando o diseñando instalaciones RITE y cumplan con las obligaciones que se fijan en el RSI para las empresas que habilitadas en este reglamento entonces conclusión un instalador RITE está habilitado como instalador frigorista siempre y cuando sea un instalador de función RITE un poco retorcido pero es así y hasta aquí esto está claro artículos 9 y 10 del RSI nos quedamos con los profesionales RITE al revés al revés no funciona o sea un frigorista no está habilitado en el RITE o sea a día de hoy la normativa no contempla que un frigorista esté habilitado en el reglamento de instalaciones térmicas es el el único agente habilitado son los profesionales RITE os dejo los artículos artículo 9 punto 2 los instaladores podrán realizar las actividades en las instalaciones frigoríficas que formen parte de una instalación RITE siempre tiene que ser una instalación RITE insisto y del mismo modo en el artículo 10 se hace para las empresas pues las empresas están reconocidas como empresas frigoristas siempre y cuando estén dentro del ámbito de aplicación de RITE y recordar a todos aquellos que seáis instaladores y empresas instaladoras se adquieren las obligaciones que fija el reglamento de instalaciones frigoríficas o sea si vais a ser empresas de nivel 2 es decir que hagáis que ejecutéis instalaciones clasificadas de nivel 2 tenéis que tener en cuenta que tenéis que cumplir con esas obligaciones y entre ellas está la de tener un técnico en plantilla sigo teniendo en cuenta la idea que propuso al principio una instalación de los reglamentos insisto profesionales y empresas RITE están habilitadas para el reglamento de instalaciones frigoríficas eso dije antes que te llevaban las obligaciones y enlazo con otro de los marcos normativos en los que nos tenemos que mover dentro de las obligaciones de las empresas frigoríficas en este caso RITE es tener las correspondientes certificaciones de gases florados la normativa de gases florados es una normativa europea de aplicación directa no era necesario su transposición aunque aquí sí que tuvimos bueno en su momento el Real Decreto 779 y a día de hoy está en vigor el Real Decreto 115 barra 2017 que regula o completa la normativa europea y determina que los organismos de certificación de empresas son los servicios competentes en materia de industria de la comunidad autónoma aquí en el Principado de Asturias como dije al principio la sección de instalaciones del servicio de fluidos y metrología esta certificación es contra un reglamento europeo se hace directamente contra el reglamento 2015 barra 2007 de la comisión se certifican a todas aquellas empresas que hagan instalación reparación mantenimiento revisión y desmontaje de aparatos fijos de refrigeración aparatos fijos de aire acondicionado y de bombas de calor fijas están hablando de aparatos no están hablando solo de instalaciones también se está hablando de aparatos para poder ser empresa certificada hay que emplear a personas que estén certificadas o sea que aparte de la certificación de empresas está la certificación de personas se vuelve a hacer contra el mismo reglamento y contra el propio Real Decreto 115 barra 2017 el órgano competente en este caso pues es el servicio público sigue siendo la misma consejería pero bueno si el servicio público del Principado de Asturias concretamente servicio de programación y gestión y seguimiento de la formación para el empleo clasificación de las instalaciones esto aquí es donde puede haber mayor debate mayor problema no es lo mismo una instalación pequeñita una vivienda unifamiliar como estamos viendo aquí como lo que vemos en mi caso la margen derecha una instalación de un edificio vamos a decir terciario potente y grande simplificando el vocabulario documental clasificación aunque aquí es la documentación el artículo que hizo el RITE lo que hablaba es de la documentación pero la primera clasificación que ahí vamos a hacer es la del RITE es súper sencilla esto ya para todos es más que conocido más de 70 kilovatios y menos de 70 kilovatios más de 70 proyectos menos de 70 memoria y pues el Principado de Asturias tiene un modelo de memoria aquí hablamos de potencia térmica nominal aquí hay que tener claro muchas veces este punto se habla de potencia térmica es decir la potencia que entregan los equipos y no la instalación la máxima que garantiza el fabricante entonces si yo tengo una bomba de calor que el fabricante dice que puede dar hasta 72 kilovatios por decir algo aunque en mi punto de instalación en donde yo la tengo instalada va a estar funcionando a 65 kilovatios no es una instalación de menos de 70 o sea lo que determina la documentación técnica la clasificación es la potencia térmica máxima que garantiza el fabricante vale ahora vamos a el frío aquí es donde puede haber un poco más de problemas el artículo 8 del reglamento de instalaciones frigoríficas divide las instalaciones frigoríficas en dos en nivel 1 y nivel 2 pues las nivel 1 son las más sencillas requieren una memoria y pueden ser ejecutadas por empresas de nivel 1 y de empresas de nivel 2 y de nivel 2 serían aquellas que requieren proyecto y una empresa de nivel 2 avanzamos nivel 1 pues vamos a intentar explicarlo rápido porque las de nivel 1 serían a todas aquellas que tienen una potencia en este caso no es la térmica es la eléctrica instalada una potencia donde no hay ningún equipo de más de 30 kilovatios o sea todos los equipos son de menos de 30 kilovatios donde la suma de todos los sistemas que configuran la instalación no superan los 100 kilovatios o cualquier instalación con equipos compactos de cualquier potencia o sea los compactos daría igual la potencia siempre y cuando estemos utilizando refrigerantes de alta seguridad de la 1 luego hablaremos un poco más de los refrigerantes las instalaciones de nivel 2 son en las que o hay un equipo de más de 30 kilovatios o la suma de instalaciones de sistemas perdón supera los 100 kilovatios siempre y cuando estemos hablando de refrigerantes de L1 y todas las instalaciones que utilicen refrigerantes L2 y L3 son instalaciones de nivel 2 todas no hay una excepción el propio artículo 8 del RESIF contempla que aquellas instalaciones es que tengan sistemas indirectos al principio puse dos diapositivas donde se veían bueno son sistemas indirectos porque el refrigerante no está en contacto directo con el local o lo que se quiere refrigerar entonces el RIT está claramente son sistemas indirectos siempre y cuando sean equipos compactos entonces bombas de calor compactas tienen esta ventaja pueden quedar dentro del nivel 1 utilizando refrigerantes L2 y L3 insisto L2 o L3 cualquiera de las dos categorías de refrigerante pueden llegar a ser de nivel 1 siempre y cuando tengan en cuenta las prescripciones técnicas de la IF-20 las prescripciones técnicas de la IF-20 básicamente que estén en el exterior en una sala de máquinas específica y que la carga no supere unos valores determinados entonces es relativamente sencillo cumplir estos requisitos pero si no se tiene de en cuenta esto desde el principio podemos hacer que una instalación muy sencilla por el hecho de tener un refrigerante L2 o L3 el propano que se comentó antes sea de nivel 2 y el hecho de ser de nivel 2 aunque pueda parecer superfo desde el punto de vista de la empresa lo obliga a ciertos requisitos al titular que más adelante comentaré al titular de la instalación en este caso bueno aquí os dejo lo que se entiende como potencia instalada la potencia instalada es la potencia eléctrica de accionamiento no la que está consumiendo en el momento que es en la instalación concreta la máxima potencia consumida por el motor de accionamiento permitido por el fabricante en su catálogo o sea no depende de donde esté instalada es siempre la máxima que el fabricante determine vamos a decir que es la eléctrica y si no se conoce el reglamento dice cómo se calcula y obviamente va en función de la intensidad máxima que suele ir en las placas de los motores y en las unidades de climatización deja claro que las que aparece en la ficha técnica avanzamos hablamos de refrigerantes yo creo que aquí es importante hablar un poco de los refrigerantes y que un poco de culturía general el reglamento en la IF2 clasifica los refrigerantes en tres niveles el de alta seguridad media seguridad y baja seguridad la seguridad va asociada al nivel de inflamabilidad y al grado de toxicidad de los refrigerantes cuanto o sea los L1 no son inflamables y no son tóxicos los L2 son inflamables y algunos pueden ser tóxicos y todos los L3 pues son muy inflamables y muy tóxicos o muy tóxicos perdón no tiene por qué ser las dos cosas simultáneamente ¿qué pasa con los refrigerantes? bueno pues todos los compromisos medioambientales que hemos adquirido a lo largo de los años ha hecho que una de las premisas normativas sea la reducción de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera en un principio el protocolo de Montreal fue el que inició toda esta normativa con objeto de proteger la capa de ozono el agujero de la lucha contra la capa del agujero de la capa de ozono y el protocolo de Kioto que bueno el desarrollo pues ya tenemos claro hacia dónde nos está llevando que habla o inició las políticas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero antes el ponente de Iberdrola Samuel habló de los PCAs de los gases refrigerantes está el reglamento 517-2014 de gases florados tiene un calendario de prohibición de refrigerantes en función de su PCA el R210 perdón que no lo tengo aquí pero son 2.090 andaría por aquí estaría prohibido bueno podría seguir en ciertas aplicaciones esto lo dejo a modo de breve comentario esto quiere decir que hay refrigerantes que se están prohibiendo a su vez a la prohibición de refrigerantes existe una reducción de cuotas de mercado de refrigerantes en base HFC eso quiere decir que cada año aquí está puesto el calendario el 2020 fue significativo yo creo que la crisis redujo la demanda pero cuanto más demanda y menos oferta pues ya sabemos que va a pasar con los refrigerantes basados con alto potencial de calentamiento esto es el calendario al que nos enfrentamos y vemos que al 2030 llegamos con pues con una reducción de casi el 70% respecto a lo que había en el 2015 eso que hace hace que el mercado bueno voy a poner un poco la evolución de los refrigerantes a lo largo del tiempo ha sido esta por un lado nos pasamos de los antiguos los CFCs con R12 SR22 etcétera los HFCs a los HFCs seguía en el mercado siempre hubo instalaciones de frío no a nivel de bomba de calor de amonía con CO2 y gases combustibles el propano no es algo nuevo en las neveras lleva funcionando toda la vida y que pasa la normativa CGAS hace que la evolución del mercado de los refrigerantes tanto como para los propios para los propios fabricantes de refrigerante como los fabricantes de equipo sea un poco vamos a decir incertidumbre porque bueno no hay un refrigerante que a día de hoy sea claramente el que digamos vaya a copar el mercado se están trabajando con los HFO los hidrofluoroolefinas y con mezclas de HFO con HFCs y seguirán equipos con amoníaco y CO2 de hecho yo ya he visto bombas de calor con amoníaco y obviamente los gases combustibles también van a ser parte del mercado problema los HFOs los tienen asociado a una frase de gas inflamable como comentamos antes los L2 la clasificación refrigerantes pues está dentro de esa clasificación hay una subclasificación que serían los A2L los A2 la A significa el nivel de toxicidad la A son los menos tóxicos y el 2 significa el 1 el 2 el grado de inflamabilidad el 2 significa que son inflamables y la L dicen que son baja inflamabilidad y baja toxicidad entonces los A2L tienen un tratamiento especial en el reglamento de instalaciones frigoríficas dando un poco margen a esas instalaciones de bombas de calor o cualquier instalación frigorífica que va a llevar este tipo de refrigerantes simplifica un poco el el trámite simplifica un poco el trámite pero tengo que decir que la redacción del reglamento aquí es un poco complicada me explico las instalaciones que utilizan estos refrigerantes A2L de baja inflamabilidad que sean de menos de 30 kilovatios estamos hablando de todas las bombas de calor domésticas y que ningún ni el conjunto de sumas de todas las instalaciones pasen de 100 kilovatios son instalaciones de nivel 2 o sea no es como las se hacían de antes estas son instalaciones de nivel 2 que pueden instalarse por por empresas de nivel 1 pero son perdón son instalaciones de nivel 2 vale las otras que hablamos antes son instalaciones de nivel 1 todo muy complicado no yo creo que nos lo pusieron difícil a todos Mauro si aceleras si aceleras vale vale si sostenibilidad energética pues de sostenibilidad energética pues las bombas de calor son aplicaciones asociadas a instalaciones de baja temperatura lo que están asociadas es un menor consumo y aparte son renovables eso es la gran duda o muchas dudas aquí tengo que poner en valor el trabajo que se hizo en el servicio de fluidos y metodología ya desde el 2010 porque fuimos de las primeras comunidades en aceptar las bombas de calor como renovables si teníamos nuestro propio método yo creo que muchísimos fabricantes por no decir que la mayoría pasasteis por allí y hablar con nosotros esto deriva de una directiva que ya se comentó antes que aquí la tenéis la 2009-28 y esta directiva dice que las bombas de calor son renovables siempre y cuando se cumplan o bueno siempre que se cumpla la primera de las hipótesis el SPF el rendimiento en el medio estacional o el SECOP-NET que se llama tiene que ser mayor que 2,5 siempre estoy hablando de bombas de calor accionadas eléctricamente y la energía renovable que entregan esas bombas de calor es esta ecuación el calor que da que sería el Q usable por 1 menos 1 partido por el SPF básicamente esto es el que da menos la energía que están consumiendo eso es la energía renovable que da una bomba de calor si el SPF es 2,5 pues sale fácil el cálculo luego acelero un poco el SPF es un factor o un indicador que está regulado por las normas armonizadas de los reglamentos de diseño ecológico que debe ser el fabricante el que lo proporcione y las bombas se ensayan contra la norma E14.825 y la E16.147 una es para calefacción y otra es solo para bombas de calor de ACS o bueno mixtas y ACS si no os dan el SPF pueden darnos el COP el COP también serviría para calcular el SPF hay un documento reconocido del IDAE que es documento reconocido del RITE y pues el COP puede estar certificado por el fabricante en base o sellado por el fabricante perdón en base a estas normas la 14.511 la 15.316 y la 16.147 ¿por qué digo esto? ¿y por qué hablé de la energía renovable? porque el código técnico del documento básico H4 exige una contribución de energía renovable en la producción de ACS esa contribución pues está al 60 o al 70% a día de hoy con las bombas de calor se puede llegar a 60 fácilmente y al 70 bueno hay que echar algún número y diseñar muy bien la instalación si os dais cuenta el nuevo código técnico ya no hace comparación con un equipo con una instalación tipo ni hay comparación de emisiones sólo estamos hablando de calcular la energía renovable que están dando puesto en servicio pues insistimos artículo 24 y artículo 21 del RESIF dos reglamentos prescriben la puesta en servicio el RITE pide registro certificado y el artículo 21 del RITE pide comunicación desde el 2015 ya ya señaló el 2015 en el principado estamos haciendo trámite único junto con la documentación del RITE se presenta toda la documentación del RESIF incluso el RESIF nuevo del 2019 dice que la documentación debe presentarse junto con la documentación en el RITE ante el órgano responsable del RITE de la comunidad bueno nosotros eso ya lo teníamos sencillo insisto una instalación de los reglamentos sólo hay un trámite ante el órgano competente en materia del RITE al cual junto a la documentación del RITE se incorpora la documentación del RESIF este pues lo comento muy rápido porque ya sé que hay prisa pues más de 70 kilovatios RITE proyecto certificado de instalación inspección inicial si lo requiere y contrato de mantenimiento menos de 70 kilovatios la vivienda unifamiliar tipo pues memoria técnica y certificado de instalación de instalación si hay instalación frigorífica en el caso de los bombos de calor pues si es de nivel 2 cuidado con las bombas de calor que con refrigerante Sd3 proyecto y requeriría un proyecto por el hecho de ser de nivel 2 certificado de instalación certificado de dirección de obra todo esto está en el libro registro de usuario declaraciones de conformidad de los equipos póliza de responsabilidad civil del titular no de la empresa del titular y contrato de mantenimiento y si es de nivel 1 pues una memoria técnica certificado de instalación que sería un propio anexo de la memoria que tenemos en el principado certificado de instalación de la IF10 y declaración de conformidad CEA cuidado que se pueden cruzar puede haber instalaciones de nivel 1 que sean de nivel 2 perdón de menos de 70 kilovatios que sean de nivel 2 de RASIF y viceversa instalaciones de más de 70 kilovatios en el RITE y que sean de nivel 1 que me adelanto las de nivel 2 que se pueden ejecutar y tramitar como empresas de nivel 1 pues cambia un poco la documentación es una memoria técnica específica un análisis de riesgo suscrito por un técnico titulado certificado de empresa frigorista aparte del certificado de instalación etcétera y bueno lo dicho declaraciones de conformidad CEA y contrato de mantenimiento ¿vale? por cierto en la IF20 aquellos de nivel 1 con cualquier referente también se pide contrato de mantenimiento que se me olvidó comentarlo durante la diapositiva siempre que haya un proyecto se puede presentar un proyecto único ¿vale? no hay ningún si el RITE pide proyecto y el RASIF pide memoria pues los contenidos de la memoria del RASIF se pueden incorporar al proyecto por el proyectista que el que está proyectando la instalación es una persona y viceversa si hay memoria RITE y requiere proyectos RASIF pues se podría presentar un proyecto único nada en el principado tenemos modelos de documentos para todo memoria técnica certificado de instalación y inspección inicial ya tenemos un libro de registro nuevo no tengo tiempo para enseñaros un poco pero bueno ya hay un libro de registro conforme al nuevo reglamento de instalaciones frigoríficas y pues nada vamos a cuatro conclusiones muy breves la primera empresas y profesionales RITE están habilitados para ejecutar este tipo de instalaciones atentos a la normativa hay dos reglamentos que cumplir hay que cumplir el RITE y el RASIF y también la normativa de gases florados documentación esto aquí dudé si poner documentación puesta en servicio legalización todas las instalaciones sujetas a estos reglamentos requieren trámite bueno hay las excepciones de pequeña potencia pero bueno todas requieren su trámite ante la órgano competente en materia de industria y pues lo que ya han dicho todos los ponentes sostenibilidad energética las bombas de calor son una apuesta para la lucha contra el cambio climático por dos motivos uno porque una de las políticas energéticas están basándose en la descarbonización y en la electrificación por lo tanto son consumidores de energía eléctrica que la producción de energía eléctrica va a ser renovable o se presume se va a intentar que sea lo más renovable posible por ese lado y por otro lado parte de la energía que están entregando es energía renovable tiene la consideración renovable entonces las bombas de calor son una de las herramientas que a día de hoy están a disposición o uno de los productos que están a disposición de los proyectistas y los instaladores que tienen su lugar dentro de del ámbito de edificatorio y que sí que hay insiste hay que calcular hay que instalar y pensar qué se está haciendo para que funcionen correctamente bueno eso pasa con todo pero en especial pues hay que tener cuidar un poco este tipo de tecnologías más novedosas para que para que el mercado las acepte perfectamente y bueno pues que va a ser una de las pilares del futuro en cuanto a la climatización y nada más bueno pues gracias Mauro yo creo que con esto damos una hemos hecho una un paso por todas las todos los elementos que tenemos que son en la jornada de que la parte más básica más técnica a esta última parte más de carácter normativo y administrativo donde vemos todos estos aspectos reglamentarios que al final pues pues lo que nos llevan es que tengamos las instalaciones eficaces eficientes y seguras que es lo que yo creo que es importante desde el punto de vista de los usuarios bueno yo creo que estamos muy muy pasados ya de tiempo simplemente quería como último elemento yo creo que agradeceros a los ponentes vuestra participación vuestros comentarios es decir que como anuncié al principio pues habrá se os remitirá un enlace del vídeo de la sesión el jueves donde además se incorporarán los correos electrónicos de los diferentes ponentes donde podréis pues pues lanzar las aquellas consultas que podáis tener agradeceros a todos la asistencia que se ha mantenido pues en más de en casi 90 personas a lo largo de de todo de toda la sesión con lo cual pues toda muestra también del del interés continuado que han tenido las ponencias e invitaros como no a que mañana pues a partir de las 12 os volváis a os volváis a conectar porque seguiremos tratando casos de éxito de sustitución de calderas por bombas de cloro pues con una serie una batería de casos prácticos en la que pues bueno se comentarán algunos elementos particulares de estas aplicaciones y de estas soluciones técnicas en investigación lo dicho sin más agradeceros nuevamente a todos la presencia la participación a los ponentes y bueno pues un placer bueno pues dentro de la fundación siempre estamos a vuestra disposición para cualquier tipo de consulta de duda y por supuesto siempre a vuestra a vuestra disposición nada más muchas gracias y como digo hasta hasta mañana nos veremos en la sesión a partir de las 12 muchas gracias a partir de las 12 a partir de las 12